Si esta almohada hablará, ¿qué dirá de mí? Lo que estoy llorando, por lo que estoy pasando Si esta almohada hablará, ¿qué dirá de mí? Que soy como el payaso, río por fuera, más por dentro estoy llorando Si esta almohada hablará, ¿qué dirá de mí? Que estoy de pie, gracias a ti Si esta almohada hablará, descubriría Todas esas noches que no puedo dormir Abrazado a esta almohada, pues lo único que tengo es a Jesús Y a esta almohada Si esta almohada hablará, descubriría Todos esos padres que se la pasan llorando Cuando un hijo queda libre, cuando un hijo queda libre Hoy se encuentra apartado Si esta almohada hablará, ¿qué dirá de mí? Las noches que yo he llorado, en desvelo y quebrado Y esta historia continuaría Y esta historia continuaría Y esta historia continuaría Si esta almohada hablará Si esta almohada hablará, ¿qué dirá de mí? Que siempre me abraza, cuando estoy solo en mi casa Si esta almohada hablará, ¿qué dirá de mí? Todos mis secretos, mis ilusiones y mis descontentos Si esta almohada hablará, ¿qué dirá de mí? Estoy de mí, estoy de mí, gracias a ti Si esta almohada hablará, descubriría Todas esas noches que no puedo dormir Abrazado a esta almohada, pues lo único que tengo es a Jesús Y esta almohada, si esta almohada hablará, descubriría Todos esos padres que se la pasan llorando Cuando un hijo queda libre, cuando un hijo queda libre Hoy se encuentra faltado Si esta almohada hablará, ¿qué dirá de mí? Las noches que no he llorado, en desvelo y quebrado Si esta almohada hablará, sí, es de mí Hay una gente que mantiene